Desde España, Chile al mundo, cultura. Hola, buenas noches para Todos Televisión, nuestro programa Desde España, Chile al mundo. Tú eres una pintora reconocida aquí en España y que podamos difundir a través de esta conversación qué significa también estar en una exposición de esta categoría en una fecha tan especial para Chile. Para mí es un honor estar en esta exposición, en el Instituto Cervantes, en este homenaje a los Cervantes chilenos. Yo tengo una trayectoria ya de muchos años en el mundo de la figuración. La pintura entiendo que siempre ha sido una necesidad, ¿no? Bueno, mira, mi padre era pintor, era dibujante, tenía muchos amigos pintores, tenía muchos poetas. Y en el fondo yo he vivido rodeado de ese tipo de gente. ¿Tú coincides con que Chile tiene que trabajar más el tema comunicacional? Absolutamente de acuerdo que hay que trabajarlo más. Una de las intenciones que yo tengo es, por la lejanía que somos y la cantidad de buenos artistas que hay en Chile, es la forma de traerlos, es cosa de darlos a conocer. Me imagino que la experiencia como hoy has tenido otras, de exponer en otros lugares. En Madrid he hecho unas cinco colectivas, también en Cáceres, algunas individuales y otras que se han ido a Chile directamente. Yo quiero invitar a los chilenos a que vengan con el deber de comparar a sus compatriotas con grandes maestros internacionales, si genoveses de nivel mundial.